Sí, la verdad que muy, muy contento por el triunfo, la verdad que estuvo muy, muy complicado. Nos favoreció que expulsaron a un jugador del equipo rival, pues ahí pudimos inclinar un poquito la balanza. Contentos, contentos por el triunfo y esperando hacer un gran partido en la final. Un partido, como tú lo dijiste, por ahí trastocado desde el inicio, les pasó también por ahí factura, porque bueno, en la final decíamos nosotros acá que no se notaba mucho la falta del hombre en Vileros, pero sin embargo, yo creo que tal vez como jugador tú de tu equipo, ¿crees que hay algo que corregir? Por ahí las claras opciones de goles que tuvieron y no las pudieron concretar en su momento. Sí, sí, claro, yo creo que tener confianza, tocar la bola, porque iniciando, o sea, los expulsaron y empezamos a patear, teniendo un jugador más, yo creo que en estas canchitas, si tocamos la pelota, hacemos el 1-2, podríamos definir antes el partido. Santiago, primera vez que participas acá en un equipo, ¿verdad? En el campeonato de Gambetita, si más no recuerdo. Sí, primera vez, mi amigo, a inicios del año me estaba comentando del campeonato, ya lo había visto en las redes, y pues contento, contento de estar aquí también participando. Imagínese, primera participación como arquero, porque hay muchos de los porteros que están acá, que ya han venido derrotando en diferentes equipos, en diferentes ediciones. Primera edición que viene a participar Santiago acá al campeonato de Gambetita y se instala ya en una final, ¿cómo se siente con eso? Pues agradecido con Dios, primeramente, por la salud, por permitirme estar aquí, haciendo lo que me gusta, participar siempre en los campeonatos y contento, contento de estar en la final. Fue un partido muy difícil y así estamos, estamos bien. Santiago, algo referente, el equipo que viene, Pati Chocolate, un excelente rival. Sí, vi el partido anterior, la otra semifinal y está súper difícil, buenos jugadores, también los conozco, pero es una final y yo creo que el que haga un buen partido se llevará el título. Santiago, un saludo a la gente de Salceros en el Deporte y a la gente de Gambetita Cup. Un saludo muy especial para Salceros en el Deporte y pues para los que organizan el campeonato. Y también permíteme saludar a mi esposa, a mis dos hijos, que los amo mucho, y a este triunfo se los dedico a ellos, a toda mi familia. Muchas gracias.